Hola, en esta receta vamos a hacer bizcocho de maíz, el bolo de miño que se dice en Brasil, en portugués. Es un bizcocho exquisito que en vez de utilizar como componente especial la harina de trigo, utiliza la harina de maíz. Vamos a decir cuáles son los ingredientes y haremos esta receta traída desde el Brasil. Por una parte, como no, tenemos la levadura, aquí la tenemos, un sobrecito de levadura preparado. Tenemos la harina integral de trigo, vamos a tener que utilizar también un poco de harina de trigo. Este es el componente principal, es el flocao, marata, en este caso, comprado en Brasil, es el maíz, la harina de maíz flocada. Luego tenemos cuatro huevos, tenemos preparadas las tazas para indicaros qué cantidad de ingredientes tenemos que usar. La leche entera también la tenemos aquí ya preparada. Y el azúcar, que no se nos olvide, aquí está el azúcar, con un poco también necesitaremos de aceite de girasol. Bueno, hemos hablado de todos los componentes, ahora vamos con cuánto de cada componente vamos a tener que utilizar. Por una parte, dos tazas de té de flocao de millo, las dos tazas de té ya las tenemos preparadas, son de este tipo. Las quicaras o en vasco o xicara, que se dice en portugués. Entonces abriremos el flocao de millo y echaremos dos tazas de maíz flocado en ellas, las vertiremos. Bien, luego tenemos una de ellas de leche, leche echaremos en otra de las tazas, la tercera taza. Por otra parte, tenemos media taza de aceite, de aceite de girasol en este caso. También podemos utilizar de oliva, el que prefiráis. En este caso el de girasol es muy suave. Vamos a utilizar este tipo de aceite. Media taza de aceite, dos tazas de nuevo de azúcar. Por lo tanto, con el azúcar, aquí tenemos el azúcar, un azúcar integral bueno. En este caso ni es negro ni es blanco. Y rellenaremos dos tazas de azúcar. Los cuatro huevos enteros los hemos indicado. También una taza de té de harina de trigo. Es decir, la harina de trigo echaremos en otra de las tazas. Aquí tenemos la harina de trigo integral en este caso. Podemos también echar de otro tipo de harina refinada. Y, por último, una cucharada sopera de fermento de levadura. En este caso, aquí la tenemos ya preparada. El sobre con 9,5 gramos para rellenar esa cuchara sopera y echarla para luego llevarlo al horno. Todo esto lo vamos a llevar al horno. Bueno, una vez que hemos hecho la mezcla, 180 grados, unos 40 minutos más o menos. Y tendremos hecho el bizcocho de maíz o bolo de millo que se dice en Brasil. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes preparados en las ocho tazas que veis aquí. Una de leche, dos de flocao marata, es decir, de maíz. La harina de trigo la tenemos aquí, en este caso integral. Las dos de azúcar, dos tazas de azúcar. Y media taza de aceite de girasol. A ello le añadiremos también la levadura. Ahora, como no, aquí la tenemos, el sobre preparado y los cuatro huevos. Vamos, por lo tanto, a hacer la mezcla para luego llevarlo al horno a 180 grados durante unos 40 minutos. Ahora ya estamos en el último paso. Tenemos los dos recipientes. Ponemos las paredes de los dos recipientes con margarina. Las untamos. Y precalentamos el horno a 180 grados. Una vez hecho esto, durante unos minutos, ahí lo vamos a tener a 180 grados. Y vertimos la mezcla, la batidora. Hemos mezclado todos los ingredientes. Y los ponemos en los recipientes con las paredes de margarina. Y lo dejaremos en el horno durante 40 minutos, más o menos. Con ello ya tendremos nuestro bizcocho de millo. Que aproveche. Bueno, y aquí tenéis el bolo de millo o bizcocho de maíz, hecho con la receta brasileña. Y ya solamente gusta, solo queda degustarlo. Invitar a algún amigo. Y aquí tenéis un extraordinario bizcocho. Hecho de una forma fácil, con pocos ingredientes. No es muy complicada la receta. Ya veis que es fácil de hacer. Y a disfrutarlo.